Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Ziyama de la Oficina Ziyama. Soy abogado de inmigración. Hoy vamos a hablar de estado de emergencia desde el 7 de enero. Veamos ahora rapidito. ¿Cuándo este estado de emergencia? El gobierno japonés ordena que locales comerciales cierran después de las 8 de la noche, pero no es obligatorio por ley. Como la vez pasada, ¿no? Y escuelas siguen abiertas. Las escuelas no van a estar cerradas. Siguen a la normalidad. En cuanto a educación, exámenes. Exámenes para high school y universidad realizan normal. O sea, no va a suspender exámenes para entrar a high school en la universidad. El examen generalmente van a haber mes de febrero o marzo. Y salir a andar en la calle. Ahí el gobierno japonés ordena que solo por lo necesario. Pero no está obligado por ley. Viajar y salir de estas prefecturas. También lo necesario o urgente. Pero no está prohibido por ley. O sea, va a entrar en Tokio. Bueno, el gobierno necesario está bien. Y va a salir de Tokio a otra prefectura que no está en el estado de emergencia. También puede ser si es necesario o si es urgente. Bueno, eso es todo por hoy. He hablado sobre el estado de emergencia de nuevo en Japón. Si tienen algunas preguntas o algunas sugerencias, ustedes pueden escribir aquí en YouTube o en mi Facebook. Se llama Paradika. Muchas gracias. Feliz año nuevo.